Muy bien, señor Hualpa, si me permite, vamos a irnos hasta el hospital de Villa El Salvador. Mariano Calvera nos trae información desde ahí. Mariano. ¿Cómo estás, Mabel? Buenos días, directo, en directo. Continuamos a la expectativa de la evolución médica de la salud de los pacientes, las víctimas de esta explosión en Villa El Salvador. Todavía hay muchos familiares a la espera de noticias de sus familiares. Te comento, Mabel, que hace unos minutos nada más llegó un sacerdote enviado del Monseñor Castillo Matasoglio e indicó que se le había enviado para darle soporte emocional a la familia. Vamos a escuchar lo que dijo a su ingreso al hospital de emergencias de Villa El Salvador. No, no, no. A todos. A todos por igual, los que nos lo soliciten, pero sobre todo estar todo el día aquí con ellos, con la familia. Monseñor está muy, muy preocupado por ellos. Inmediatamente nos ha llamado a todos los sacerdotes que estemos a disposición de los heridos y de las familias también. ¿Cuál es el nombre, padre? Padre Miguel Montes y el padre Jorge Miña. Soy en ese mayo. De la parroquia Cristo Resucitado en Villa El Salvador. Un ratito para mí. 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 Son de sacerdotes de una parroquia cercana a Mabel. Te comento que en este momento están ingresando dos ambulancias al parque Sonal Huáscar, que está frente al hospital de emergencia de Villa El Salvador, porque hace unos minutos aterrizó un helicóptero de la Policía Nacional. Ya lo habían anunciado así, que se iban a utilizar estos vehículos para trasladar a los pacientes a los hospitales para la referencia respectiva. Hace aproximadamente unos 15 minutos salieron dos ambulancias e ingresaron a este centro Sonal y en este momento están ingresando dos más. El helicóptero está en el interior. Hace aproximadamente una media hora se encuentra allí y van a utilizar este medio de transporte para realizar este traslado con mayor rapidez. Mabel, directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Mariano, por la información. También queremos agradecer.